Hola y bienvenido seas a este canal y a un nuevo vídeo donde te mostraré mi mejor dibujo realista como segunda parte del especial 1000 suscriptores, si no has visto la primera parte te la dejo aquí en la tarjeta de vídeo y en el link en la descripción. Para ello y como ya viste en la miniatura vamos a dibujar a Black Panther, este gran personaje y que es bastante conocido, para ello vamos a usar los siguientes materiales. Papel Fabriano Bristol de 250 gramos tamaño A3, es un papel bastante suave, bastante liso, así que vendrá bien para este dibujo. Lápices de grafito de la marca Faber-Castell, vienen 12 en una graduación desde el 2H hasta el 8B. Utilizaré este lápiz de la marca Stadler que es un 9B, es decir que tiene una tonalidad bien oscura y nos vendrá bien para el dibujo. Un difumino que sirve para esparcir el grafito por una zona y que quede un resultado bastante uniforme. Un borrador moldeable y también borradores normales, comunes, van a servir bastante para aclarar algunas zonas y para corregir los errores. También tengo este modelo que es en tipo lápiz que va a servir para dar más precisión a la hora de corregir y dar textura a la armadura de Black Panther. Y por último este lapicero de gel de tinta blanca que va a servir para dar los pequeños detalles realistas y ahora sí podemos continuar con el dibujo. Entonces lo primero que hago es ir encajando la parte de la cabeza del personaje, parte del cuello y aquí voy con los ojos poniendo líneas horizontales y verticales para medir las proporciones de los ojos a ver qué distancia hay, si están muy arriba o muy abajo. Sigo dibujando los detalles interiores de la cara, como son estas líneas metálicas alrededor de los ojos, en la parte de la boca y en la parte lateral de la cara. ¡Vamos! 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 Sigo dándole textura a la máscara con líneas verticales, líneas diagonal, pequeños patrones que tiene este personaje y que luego nos van a servir para darle más volumen en el sombreado como dato curioso en este boceto me tardé 6 días, comencé este dibujo el 6 de octubre y lo terminé el 12 de octubre y en el sombreado me tardé del 12 de octubre hasta el 9 de diciembre prácticamente me tardé dos meses en terminar este dibujo aquí ya empezamos a sombrear, yo siempre empiezo por los ojos, aquí dando tonos claros si quieres un tutorial mejor explicado y más detallado de cómo sombrear tus dibujos a lápiz no dudes en escribirlo en los comentarios y yo lo traeré próximamente ¡Suscríbete al canal! Aquí voy sombreando con un lápiz 9B de la marca Stadler para dar esos tonos muy oscuros que también tiene el dibujo y el personaje Las grabaciones de lápices que más usé fueron el 8B y el 9B ya que este personaje tiene bastante tonos negros ¡Suscríbete al canal! Aquí te quise poner un clip a velocidad normal para que vieras la paciencia y el detallado que tienes que tener a la hora de dibujar sobre todo cuando es realista para así al final lograr un buen acabado para así al final lograr un buen acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estoy rellenando la parte derecha de la cara con tonos más claros ya que ahí refleja un poco la luz. Y ya luego de esto solo me faltaría la parte del cuello. Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigo remarcando la parte inferior del cuello, intentando como siempre dar esa textura de malla o de escamas que tiene este personaje. Con bastante paciencia fui rellenando todo este espacio. Y finalmente la parte del hombro y este dibujo ya está terminado. Espero de verdad que este video te haya encantado tanto como a mi me ha encantado dibujarlo. Que me apoyes con un like y si eres nuevo en el canal que te suscribas y apretes la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y este ha sido mi mejor dibujo realista y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.